La revolución de los colegios es una realidad Lo sentimos, pero escucharemos la palabra colegio más de 20 veces Colegio Rogelio Salmona, completamente nuevo Es uno lindo Ya Bolívar, Colegio El Ensueño, completamente nuevo El USME, Colegio Santa Librada, reconstruido En San Cristóbal Sur, el Colegio San Cristóbal, reconstruido En el piloto de Pati Reconstruido Familia, ¿dónde estamos? El Colegio Bicentenario, completamente nuevo El Colegio Jorge Isaacs, en Bosa, completamente nuevo Colegio Carlos Albán Holguín, en Bosa, reconstruido Colegio Gran Colombiano, reconstruido Colegio Soledad Acosta de San Ver, en Bosa, completamente nuevo ¿No nos crees? Van nueve colegios más Kennedy, Colegio Las Margaritas, completamente nuevo Colegio Distrital San José, reconstruido Colegio Paulo VI, reconstruido Colegio Manuel C. P. A. Vargas, reconstruido Kennedy, Colegio Las Américas, reconstruido Colegio Antonio Santos, reconstruido Colegio Distrital San Pedro Clave, reconstruido Rafael Uribe Uribe El Colegio María Cano, reconstruido Colegio Quiroga Alianza, reconstruido Nueve más para quedar tranquilos El Colegio Filarmónico Jorge Mario Bergoglio, completamente nuevo Colegio Gerardo Paredes, en Suba, reconstruido En Nueva Zelandia, en Suba, reconstruido Juan del Corral, reconstruido El Colegio Nidia Quintero, en Engativá, reconstruido Colegio Nueva Constitución, en Engativá, reconstruido Colegio Atahualpa, en Fontibón, Atahualpa, reconstruido Colegio La Felicidad, en Fontibón, completamente nuevo A diciembre serán 40 los colegios entregados 16 quedarán en construcción Y 8 más con diseños y licencias listas La revolución de los colegios es una realidad Fuera del aire, señores